La Máquina 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 Oye, y ahora yo quiero ver a la mujer de soltera Con la mano arriba Nadie se muere Por un amor del corazón Nadie se muere Nadie se muere Por ese amor del corazón Nadie se muere Nadie se muere En el corazón Nadie se muere Por un amor Nadie se muere 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 Nadie se muere